Te compro la oferta, mega oferta de tu cuenta No hay huevetes Te lo prometo, la de 50 pavos ¿Estás preparado? Quiero a Grigirón Y me va a tocar ¿Te va a tocar en estas piezas? ¿Estás segura? Sí Dios mío, yo voy cogiendo papel higiénico para llorar Grigirón ¿Cómo podemos invocar a ese? ¿Cómo? Dame una A ¿Ves? A Dame una C Sí Dame una V V Me tiene que regalar lo que ha prometido al principio del video